Que por cierto se salvó para un poquito de contexto porque ahora habrá gente que está viendo el podcast que no sabe a qué coño es de Salia en realidad Que están diciendo que dicen estos de mearle encima a otro Bueno, de Salia claro De eso va de Salia De hecho de Salia Entonces al final es estar, bueno Tezma me ha mejorado para explicar mejor porque tezma ha vivido unos cuantos No tío, el mío es el primero, el primer de Salia Te lo juro, os lo he caído a más de Salia que yo Pero tú no estuviste hace dos años Yo no Porque yo te recuerdo Yo pensaba que eres el creador de Salia literalmente Lleva el 15, o sea, este era el 15 aniversario El Isaac este ha ido a los 15 Hombre, estoy teniendo en cuenta que tiene 57 años No, no, pero hijo, yo estuve en el primero ¿Sí? Ah, pues igual sí que yo En el primero fue a lo mejor Que me lo imaginé con dinosaurios En el primero de Salia gobernaba Franco El primero de Salia fue en Punta Cana creo y ahora han vuelto Eh, sí, no creo que es la sexta vez, cuarta o sexta vez que lo hacían en Punta Cana Ah, lo hacen bastante bien Sí, sí Lo han hecho también en un crucero Lo han hecho también en Huelva Sí, en Huelva En Huelva En Huelva En Portugal también Yo he ido el de Huelva ¿El del crucero no ha sido? Ah, es que a mí mis caros portugueses me dan asco Es el de Portugal Pero han sido de tantos días siempre No, no tanto Una semana, no, suele ser cuatro noches El de Huelva de Huelva Cuatro noches, eso sí Pero sí, o sea Entonces, bueno, volviendo Como que hemos estado una semana en Punta Cana Mucha gente No sé si éramos 900 personas 1.800 Tres aviones Han fletado Que me encantó descubrir esa palabra Fletar ¿Es fletar? No, es fletar, ¿no? Es fletar ¿Qué es fletar? Fletar un avión es como Cogerlo entero para ti Pah, vas ahí con la visa Pah Fletar Verbo de rico, me gusta Sí, fletar Pues fletaron tres aviones Es lo que hace DJ Mario Con el reservado de cachimbas Cuando acabo de ver Fletar el reservado Y un resort entero Allí en Punta Cana Y claro, entonces pues Joder, ha sido divertido Había actividades A las que no íbamos Que no ha hecho nadie Porque eran a las nueve de la mañana No, no La única que he tenido la ha hecho Joder, la única que me han invitado Estaba guapísima ¿Cuál? Que fue el barco Ah, pero eso era la actividad Si no ibas ese día Que de hecho Orlock no fue No, no, hombre Eras el mayor hijo de puta de todo No, eso no fui Sino que cuando me preguntó Hola de Barcelona, mi respuesta fue De hecho, la noche anterior Dije Joder, yo no creo que salgo hoy mucho Mañana a las nueve Y quiero estar de puta madre Para el barco tal cual Y este dice El barco No voy a ir al barco Imposible Yo a las nueve de la mañana Voy a estar Y no fue al barco Imposible Era físicamente imposible Yo estaba con Dumas en la habitación Y creo que nos citaron a las nueve y media ¿Era? O las nueve Sí, sí, nueve y media No, no Nueve y media No hay media que yo bajaba a diez Nueve y media teníamos que estar en el bus Y lo sabíamos perfectamente Y esa noche Dumas y yo nos salimos Para poder despertarnos temprano Nos llaman a las nueve y cuarenta y cinco Ryo Llamarnos del teléfono de la habitación Al lado de la mesita de noche Lo cojo yo Que yo ya sabía Ryo Que nos habíamos dormido de sobra Lo cojo yo Escucho ¡Dumas! Se lo pasa a Dumas Dumas lo coge con la cara reventada Y al minuto Y empieza a pegarle puñetadas A la cama Le digo ¿Qué pasa? ¿No? Dice Vamos muy tarde Y somos los últimos Y solo quedamos Dumas Yo Y os los que Os de noviembre al final Tú pues eso que os librasteis De otra excursión Que me comí yo Que fui de empalme A la destilería Que se llevaron al museo Pero es que Al museo a las nueve de la mañana Que fuimos de empalme Nos hicieron un tour ahí Los barriles El tercer día de desalía De destilería A que un dominicano Me empieza a contar Cómo se me aceró La caña de azúcar Que te juro Seguro que me da tal brote esquizofrénico Mira voy a denumerar Las actividades de desalía Que yo más disfruté Uno El bofetón Ampeter Tío la cosa He echado toda la información posible O sea Por si a quien lo dudaba Es lo que ocurrió A quien lo dudaba Dos Un día que estuvimos Un día que puchimos Hualta voz de la terraza Y estuvimos a lo mejor Una hora y media Improvisando O dos Era una FMS En la terraza O sea Era como un resor Y había como dos edificios Y una parte era de Influx Y la otra era pues de Invitados Pobres Bueno invitados Muggles Yo lo llamo Muggles Me encanta Sangre sucia Y como que tal O sea Los habitantes de Influx Estaban a una terraza Y claro Una fachada Con toda terraza Estaba en Influx Y nos pusimos Que asco me da la palabra Influx Y la he hecho como 5 veces seguidas Bueno Y nos pusimos a improvisar En la terraza Que yo creo que nos escuchaba O sea Desde Paula Gonu Hasta algún tío De la isla de las tentaciones Y yo juro que fue Una hora diciendo A las mayores Barbaridad Las mayores Atrocidades Sí porque al día siguiente Yo estoy en la piscina Y me viene RVFV Y me pongo a hablar con él Y me dice Socio Tu compi Ayer No veas la que liaron Una hora Diciendo una barbaridad Para que el RVFV Te diga Ya, ya, ya Es que igual íbamos Ya improvisando una hora Cuando O sea Hicimos Media hora dentro Dentro de la habitación Media hora ya salimos Afuera de la terraza Y de repente sale RVFV De una siesta Supongo Con la cara rotísima Nos sale así Nos mira Y le digo Vente bro Y dice No, no, no Y mientras tanto Tú estabas ya vestido De blanco Estuviste una hora Mientras todos estos Estaban soltando Las mejores barras de subida Tú estabas esperando A bajar así O sea Como esperando en el banquillo Para el partido De esta noche así A ver, contexto Esto era año Siete de la tarde y tal Y yo ya había llevado A mí era las seis de la mañana Lo llevaba a la parte de Mojito Bastante Y me tengo que hacer fotos Y digo yo Guau Mentalmente dije O paro ya O es imposible Es imposible que yo Me haga una foto Imposible Me paré Y me vestí Total Me dicen Al final no hay fotos Yo vi el percal De diez personas Literalmente Improvisando Pero me daba miedo el balcón Daba miedo Tío Parecía Parecía que se iba a caer En cualquier momento Daba pa confiando ¿Te acuerdas cuando cogí Una copa? Bueno, bueno, bueno No sé qué barra fue Que me encantó Y de repente Cogí la copa Y hice a chupar La tirada Y se me queda así Me acuerdo Estoy como Con la espalda Como dando al balcón Y no sé Alguien soltó un barrot Y me hace esto Guau Lo va a tirar Como la copa A tomar por culo Y me la reventó En la cara Bro La cara reventadísima Con el margón de la copa Y todo el cubato encima Mordado Y de repente la barra Sería algo como Aquí con el Hanza Haciendo Ramadán Sería algo Y de repente Y tirada la copa Joder, a mí me mudaba mucho De esa idea El contraste que había Entre que de repente Veías a una tía De esas tentaciones Con a Peter Vissette Y de repente Pasaba por ahí Kiddy en directo Era como Era el lóvido por Peter Es un ecosistema Que no tiene ningún tipo de sentido Hay que comentar Lo que costó Convencer a Peter Y a Agustín Que tú Me mencionaste En el directo Donando Estuve donándole bits A Peter Haciéndome pasar por otro Diciendo Disfruta de tu juventud Ve a Desalia Y aprovecha No, era con la cuenta De otro Aprovecha que eres joven Y tienes la vida solucionada Y ve al Desalia Con tus amigos Y a Ampeter diciendo Es que a Punta Cana Puedo ir siempre que quiera Tengo el partido De DJ Mario Y yo Que le follen a DJ Mario Ve a Desalia Y pasalo bien En el segundo día dijo Menos mal Es que no venir Para mí Ha sido la mejor semana De mi vida De la mejor semana De tu vida De la mejor semana De mi vida Sin duda De la mejor semana